Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tuza En cabina, DJ Neb y DJ Rajobos Y ya no tienes cosa, hoy salió con tu tía, llorando no comienza a llamar Pero la dejamos sola, será porque con otra está pidiendo que otra se puede matar Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala And now you're kicking and screaming a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Hey yo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realize you a happy day, yo So don't tell your guys that I'll see a bae, yo Cause it's a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met And searching for a better bitch and you ain't met her yet Hey yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty call, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they letting the max off Pero si le ponen la canción, le da una depresión Un c vomiting but help, Brad, you gotta hang up Llorando lo comienza a amar Pero de huemuos, será porque con otra está Figuiendo que otra se puede limpar Uh, uh, uh each asymmo, Dav expanding de hatte Y seguimos ganando la funda Un outfit to a la mente A que recordó no la tormente Ya no le copas nada Su reza no vale nada Se va a la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Hey, Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen With The Queen 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 Gracias.